Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y vamos a darle continuidad a este tutorial de dibujando una bocina en Blender posiblemente le demos fin el día de hoy, posiblemente, vea usted la forma en la que lo digo pero bueno, no le demos más vueltas y empecemos, lo primero que vamos a terminar de hacer el día de hoy es el botón de volumen, la semana pasada no hicimos más que darle, hacer la silueta, vamos, nada más así que el día de hoy vamos por supuesto a hacerlo, a finalizarlo, vamos a duplicar este objeto y lo vamos a sacar de su centro lo vamos a hacer un excéntrico, eso significa, no me vaya a ver usted de mala manera solo tenemos cuatro, así que para no hacerlo más largo, no hacer más largo este video vamos a hacer dos cosas, la primera, vamos a darle color negro y a este más pequeño de acá le vamos a dar un borde, un borde que de hecho va a ser con relleno lineal y al que le vamos a cambiar la orientación, para que tenga pues obviamente la misma orientación que los demás compañeritos que tiene por acá así que, bueno, para comenzar lo vamos a hacer totalmente opaco y lo vamos a hacer más clarito vamos a darle por supuesto un grosor mucho menos pronunciado tal vez de dos, eso fue una exageración digamos que lo vamos a dejar en cuatro, sí y al del fondo vamos a hacerlo totalmente negro y también le vamos a dar, de hecho el mismo 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 trazo para que se da cuenta pues, solo que a este si lo vamos a hacer igual más pequeñito y vamos a seleccionar estos dos y vamos a irnos a extensiones generar desde trayecto interpolar y vamos a ver, vamos a ver cómo se vibra método de interpolación dos ah, caray y si le quitamos el interpolar estilos ah, se mira no, de hecho, dejémoslo acá aplicar, vamos a cerrar y este nuevo objeto que hemos creado lo vamos a mandar hacia atrás y lo vamos a hacer vamos, tú puedes, tú puedes ah, iba a decir que lo íbamos a hacer menos opaco pero por alguna razón quiere que lo mantenga presionado el muchacho ah, elegante bien, si se da cuenta si lo saco de acá y lo ve usted es un objeto bastante curioso y ahora lo traigo de regreso de hecho mejor lo dejo ahí y ahora sí lo hago mucho más ahora a este también le vamos a dar por supuesto un relleno radial digamos estera y lo vamos a traer vamos a decir que lo queremos sabe que es de hecho a este lo vamos a cambiar un poco a este lo vamos a hacer distinto ah, wait ok vamos a quitar este relleno de acá le vamos a dar un relleno nuevo definitivamente le voy a dar un relleno nuevo y vamos a decirle que esta parte de acá en realidad es poco el relleno que le voy a dar muy, muy poco y voy a agregar acá más o menos ahí solo que por supuesto que está mal puesto y lo quiero ahí precisamente solamente para que dé la impresión como se dará cuenta ve que el botón pues obviamente está está salido de su centro solo que fíjese que me acabo de dar cuenta está bastante mal hecho si en realidad no tendría que estar tan abajo así que me voy a deshacer de esto y a este lo voy a traer más arriba en realidad tendría que haber estado más arriba y ahora de nuevo la general de ese trayecto interpolar aplicar cerrar y ahora una vez más le vamos a dar la respectiva semi transparencia y le vamos a aplicar pues sí digamos no, 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 no no, es más se lo hacemos nuevo que caray y a este de acá no sé por sus por su lugar de vivienda por su país pero aquí en El Salvador está haciendo un calor créanme que estoy haciendo el video pues obviamente porque esto se ha convertido en una promesa infaltable en la medida de lo posible claro pero yo quisiera estar en estos momentos no sé en un lugar fresquito 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 de verdad porque el calor que está haciendo aquí si usted supiera no sé por dónde usted vive como le digo no, no, no tengo idea pero oh, lo que es aquí ah lo que se sufre aquí bueno ahí está si se da cuenta ya este botoncito de volumen ya parece realmente un botoncito de volumen que nos falta pues algo sencillo vamos a para acá para acá por alguna razón yo sé que a usted no le extraña pero pero qué vergüenza porque resulta que no le he traído yo esto ahí está aquí tengo yo mi monitor de teclado y ratón perdón y va ahí eso nos hacía falta este es ni más ni menos porque el indicador de a esta altura está el volumen sí podemos darle por supuesto mucho más estilacho lo vamos a hacer voy a duplicar este objeto puede ser este más pequeñito lo más pequeño no sino más bien un poco más menos alto más bajo vaya y por supuesto que a este le voy a quitar el borde de hecho se lo voy a quitar a los dos el borde lo voy a acercar un poquitico y a este le voy a modificar los nodos para que dé la impresión de que no es más que el mismo objeto ya de hecho además además a este le voy a dar y por qué por tonto ay pero por qué en el trazo pues por lo mismo por tontito este lo vamos a poner por acá ya y a este lo traigo para acá quizá ahí aquí vamos a ver ahora y al de arriba también vamos a hacerle algo similar un relleno lineal más o menos por acá ahí simplemente para que dé una impresión aunque sea leve de de que son el mismo objeto con una pequeña sombra aquí y allá muy bien sabe que de hecho quizá este mejor lo pongo acá y en lugar de hacerlo transparente voy a hacer simplemente que sea de este color ahí es poco lo que se nota pero se nota eh vamos a ver también está el detalle ahí te tendría que estar un poquito más arriba más o menos por ahí okidoki mucho mejor eh lo último que vamos a hacer antes de dar por concluida nuestra sesión y de hecho nuestra serie de tutoriales es darle un relleno lineal también a estos muchachos es justo innecesario eh ¿por qué? porque definitivamente pues de lo contrario se mira esta parte de las bocinas se mira tremendamente plana y pues que no es esa la intención ¿correcto? así que vamos a darle acá bueno toda la opacidad toda la opacidad para que se vea como se debe y ahora de hecho luego vamos a este lo vamos a hacer un poco más oscuro y a su extremo también ajá lo sacamos ahí y en lugar lo que quiero es así lo ponemos más o menos en el centro ¿sí? eh hacemos exactamente lo mismo con este lo ponemos exactamente en el mismo punto y de nuevo lo hacemos con el del centro ¿sí? relativamente sencillo ¿no le parece? eh y pues la cosa ya cambia vamos a hacer exactamente lo mismo con estos de abajo simplemente podría duplicar el de arriba y pues dejarlo tal cual pero si usted tiene el tiempo yo tengo el tiempo eh que he visto Dragon Ball la resurrección de Freezer y me siento como un niño en heladería maravilloso oiga maravilloso de verdad eh esa sensación de estar viendo al héroe de al menos en el caso pues de mi adolescencia eh dándose de agalán con el villano de mi adolescencia es fantástico no 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 sé igual no sé si a usted le gusta el anime pero en mi caso particular yo soy bastante bastante fanático del anime y pues que ir a ver a a a a a al cine además ha sido ah que le digo yo maravilloso maravilloso pero quiero corregir esto como se dará cuenta pues estoy corrigiendo el el soporte entre la bocina y el pedestal porque no no me gustaba como se miraba así que ahora si ya la cosa cambia vamos a hacer esto porque el soporte es recto así que si usted es fanático de dragon ball como un servidor eh y no ha ido a ver la película uy véala véala créanme es es algo que vale la pena repito si usted es fanático de dragon ball pues que si no obviamente no posiblemente no la voy a encontrar el gusto y ahí estamos eh tiene acá arriba eh la la marca obviamente no se la voy a poner jejeje porque pues hombre que no es de serle propaganda además con la cuestión del copyright uh no me quiero meter ya sabe que me han eh bloqueado mis videos en un montón de países eh de latinoamerica porque tienen eh tienen ups tienen un fondo musical nada más nada más por eso aunque usted no lo crea así que pues para evitar eso no ni siquiera marcas no menciono así que tampoco se la voy a poner aquí arriba pero como se dará cuenta pues esto ya tiene una cara totalmente distinta eh que podríamos decir que hace falta pues bueno estas bocinitas tienen una malla si tienen una mallita así que eh podríamos voy a duplicar este objeto y lo voy a pasar para acá lo primero que vamos a hacer es quitarle el borde si y eh vamos a hacer dos cositas vamos a hacer ahí vamos a duplicar este de acá vamos a duplicarlo de nuevo de hecho vamos a duplicar este estos dos los vamos a mover aquí 8 ahí de nuevo vamos a duplicar y veamos como como nos queda si voy a duplicar esto y lo voy a espejar horizontalmente eh la idea sabe que déjenme lograr esto la idea en realidad podría ser de repente pasar estos que tenemos acá a una especie de patrón porque tengo tengo la sensación de que no existe un patrón de eh raya cruzada déjenme ver si no encuentro si encuentro alguno pues obviamente vamos a encontrar vamos a utilizar ese pero de lo contrario tendríamos que crear un patrón y pues que mucho me temo que es lo que vamos a tener que hacer vamos a duplicar esto una vez más podríamos hacer simplemente esto vamos a conformar esto en un solo objeto con control K y vamos a decir patrón objetos a patrón luego esta lo rellenamos con el patrón eh que acabamos de crear porque ah porque estoy haciendo tontito porque estoy haciendo el trazo decía lo rellenamos y como siempre si yo me vengo acá acá hay un tirador con el que puedo jugar si si se da cuenta yo puedo jugar acá con el tirador y puedo también jugar con este de acá ahora cuál es el problema de esto que estoy haciendo es como se dará cuenta como usted se percatará no hay una forma de dejarlo pues exactamente como yo quiero si tal vez así la otra forma si se da cuenta pues este ahí está ahí están los objetos y no hay más que pues pasarlos para acá de hecho es con la con la forma que nos que nos vamos a quedar por dios se me trabó la lengua eh la otra la otra es crear un patrón completo eh que podríamos hacerlo por ejemplo eh vamos a ver si lo puedo deshacer porque también podríamos hacer simplemente esto le decía podemos crear dos líneas si separadas por tanto espacio como sea posible voy a duplicar esta simplemente y manteniendo presionada la tecla control pues la muevo lo voy a deshacer de este voy a subir estos dos ahí y ahora bajo ahora lo que voy a hacer acá es de nuevo generar desde trayecto interpolar y digamos que le voy a poner digamos 100 que caray veamos como se ve con 100 si de hecho aplica y pero por supuesto que no es esa la figura correcto entonces vamos a duplicar de nuevo como se da cuenta pues bueno lo primero que vamos a hacer de nuevo es quitar el trazo vamos a hacer este objeto pues lo suficientemente ancho como para que quepa ¿no? porque de lo contrario se va a ver bastante bastante claro ¿si? ojo que este es solo el ejemplo le repito que nos vamos a quedar con este porque de repente es el que más me gustó así que ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? puedo hacer dos cosas puedo quedarme con este y puedo venir aquí a trayecto intersección ah tonto bueno los separo los vuelvo a unir con control K y le decía me vengo trayecto intersección ah veamos entonces división ¿por qué no? un poco esto es porque son líneas que quede bien claro porque si fuese un objeto cerrado pues obviamente no habría este problema déjeme ver entonces exclusión vamos a ver si enviando este objeto al fondo y luego este con exclusión no definitivamente no entonces enviamos este al fondo no es más dejémoslo ahí y ahora seleccionamos ambos objetos y hagamos la la diferencia no creo definitivamente no pero digamos seleccionamos el lado digamos la intersección no definitivamente no entonces como se da la cuenta es un poco más complicado ¿si? eh tendríamos que crear esto como un objeto solito es mucho más fácil eh entre comillas hacerlo con la primera opción ¿si? nos quedamos con este objeto creado a partir de un patrón y simplemente seleccionamos estos dos para asegurarnos de que quede bien voy a seleccionar primero este y por último el que tenemos en la posición control shift a para llamar a el el cuadro de alinear y distribuir y voy a seleccionar con base al último seleccionado lo voy a centrar acá lo voy a centrar acá así de sencillo y vea usted si me acerco la rejilla digamos la malla que hemos creado se mantiene solo por supuesto para para por si usted tiene la manía de hacer las cosas exactamente como las ve si usted tiene esa manía bienvenido al club eh y pues nada ops no es más dejémoslo dejémoslo donde está y enviamos luego este este mucho mejor si usted se da cuenta pues prácticamente hemos terminado nuestra bocina hecha en Inkscape y pues nada no queda más que agradecerles infinitamente por su infinita paciencia han sido cuatro videos de dibujando una bocina en Inkscape pero pues como se dará cuenta pues al final eh interesan dos cosas uno que usted haya aprendido que esa es la más importante de todas que haya aprendido y que sea divertido ok unamos esas si eh esas son las dos cosas más importantes la segunda es pues por supuesto que se mire eh lo más apegada a la realidad entre comillas que se pueda verdad y creería yo pues que está bastante bastante apegada ya que me tengo que dar cuenta de algo este me quedó sin el relleno radial no sé por qué ignoro por qué creo que es este o no no, no era ese Dios está es este ok bien le decía yo muchísimas gracias pues por eh la paciencia que me tiene semana a semana si usted sigue mis videos de un de forma semanal pues gracias de verdad infinitas gracias eh pues esto se hace con todo el cariño del mundo y con toda la buena voluntad del mundo así que de nuevo espero que todo esto le haya servido y pues nada nos vemos esperaría yo la próxima semana con una nueva serie de tutoriales eh hasta entonces pues infinitas gracias por suscribirse al blog diseño libre entonces a guatemala 2 12 en números punto blogspot punto com eh por cierto si usted quiere el archivo original SVG que es el formato en el que se graba los archivos Inkscape pues puede bajarlo desde ahí desde el blog diseño libre también gracias por suscribirse al canal de youtube a guatemalachaves y por supuesto por seguirme a través de las redes sociales mi twitter arroba a guatemala y pues el resto de las redes sociales si usted me logra encontrar porque obviamente no soy el único Alberto Chávez del mundo y si me logra encontrar pues es siempre bienvenido por cierto que en google plus soy Alberto Guatemala nos vemos la próxima semana como siempre larga vida al software libre de las redes sociales